El ingreso se ha duplicado y el gasto ha bajado a la mitad. Así es como ven ellos su experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las tierras más marginales, la DRCSC es una organización no gubernamental de desarrollo dedicada específicamente a las personas más pobres viviendo sobre los suelos más pobres con las precipitaciones más escasas. Esto significa trabajar con las comunidades indígenas tribales de la India, que están en el escalofón más bajo de la escalera social. Originalmente eran cazadores recolectores del bosque. Han tenido que adaptarse y ahora practican la agricultura principalmente en tierras marginales, con pocos recursos de agua. El agua se les acaba en temporada de sequía, por lo que se ven obligados a convertirse en trabajadores migrantes para sobrevivir, viajando frecuentemente muy muy lejos de sus hogares para trabajar por bajos sueldos. DRCSC ha trabajado en más de 600 pueblos para traer seguridad alimentaria, seguridad de acceso al agua y estabilidad en los ecosistemas, para que las personas puedan quedarse y ser prósperos en sus comunidades todo el año. Viajé cinco días con Ardendu y su equipo a pueblos tribales de remotos para ver el inspirador trabajo de DRCSC. Empezamos con la región de Purulia, en el pueblo de Sanra, donde el año pasado la población hizo a mano una reserva de agua que muestra el innovador diseño de estanques terraseado que DRCSC ha sido pionero en impulsar. Anteriormente, esta era una tierra infértil. Una tierra completamente infértil. No había nada. Ahora están cultivando esta enorme área con esta agua. Un solo año tomaron en hacer esta enorme estructura, a mano. De hecho, 50 a 60 personas hicieron todo esto. El estanque está ubicado justo debajo de esta área boscosa, con una cuenca de alrededor de 8 acres y medio, y es parte de una cuenca de 250 acres con numerosos estanques. Los estanques están colocados en puntos altos del paisaje, de manera que los campos abajo sean irrigados solo por gravedad. Los estanques también proporcionan agua a las sierras debajo de ellas, por vía de la filtración subterránea. Así la población puede sembrar rubros sedientos que son irrigados con el flujo subterráneo de estanques que filtran. Caminé hasta el estanque para ver la filtración que ahora está alimentando arrozales. Antes del estanque, en estos campos solo se podía cultivar un rubro al año con las lluvias. Ahora pueden sembrar varios rubros al año, incluyendo el altamente valorado arroz. Esto se traduce directamente en mayor seguridad alimentaria, económica, social y de acceso al agua. El área común es gigante, donde se puede usar esta agua. La estan utilizando y cultivando diferentes tipos de rubros, y para peces también. Las rampas no son solo para acceso, otra cosa también son para ganado. Conoce lo errático de la naturaleza ahora debido al cambio climático y todas esas cosas. Así que cuando la irrigación es clave, cuando la irrigación salva vidas, están usándola en los cultivos que están a punto de morir, donde la probabilidad de falla en la cosecha es mayor. En ese momento usan esta agua. Este estanque es más de lo que aparenta. A medida que baja el nivel del agua, se va develando más terrazas de siembra subirrigada por el agua que va retrocediendo. De manera que la estructura misma del estanque se convierte en superficie para la siembra. Un estanque terraseado también reduce la evaporación, ya que cada vez que el agua cae por debajo de una nueva terraza, se reduce la superficie de agua. La filtración también se reduce porque hay menos superficie de tierra a medida que baja el agua. No solo en las terrazas, sino también en los taludes siembran pasto y vides para estabilizar el suelo y prevenir la erosión. Al mismo tiempo, quedan cosecha. Cada superficie de la estructura rinde frutos. De Sanra, viajamos al pueblo de Sella en el distrito de Purulia, donde encontramos otro estanque terraseado que había sido construido este año. Este estanque fue cavado a mano por 100 habitantes en 90 días. Estaban muy orgullosos de sus esfuerzos. El diseño de este estanque es similar al del anterior, pero en mayor escala. Terrazas amplias permiten cultivar 5 a 6 rubros. En los taludes están cultivando rubros para aceite, leguminosas y vegetales en la temporada de lluvias. Hay dos terrazas más debajo del nivel del agua. Así que a medida que avanza la temporada de sequía y se irrigan los cultivos, se revelan más áreas de siembra. Bastaba con mirar por encima del talú para ver los efectos cuenca abajo, donde hay un próspero cultivo de mostaza y los sueños de los habitantes de cultivar arroz se han hecho realidad. Este estanque le permitirá cultivar e irrigar 30 acres de tierra estéril cuenca abajo del estanque, con enormes beneficios para todo el pueblo. Desde Seiya viajamos al pueblo de Golcán para ver el espacio de restauración de cuenca de 30 acres que está transformando un paisaje degradado e infértil en un bosque recolector de agua. Empezamos nuestra visita en las tierras bajas del proyecto, en el estanque que está construyéndose ahora. Ante esta era tierra completamente estéril, nuestro plan de independizar ese terreno en términos de agua, más de 125 personas de esta aldea, de este pueblo, están recibiendo los beneficios de este proyecto de manejo de la cuenca entera. El resultado que estamos viendo es que hay filtración y que están usando esta filtración para un arrozal. Hemos planificado una serie de este tipo de grandes estructuras de recolección de agua. Ellos están planificando cría de peces, y también extensión de la temporada de cultivo. El agua que filtra tierras bajas de este proyecto es el resultado del trabajo hecho en tierras altas. La parte realmente innovadora de este proyecto está al tope de Colina, donde DRCSS está usando una técnica que fue desarrollada por un equipo de ONGs, llamada el modelo 3040, para regresar una cresta estéril a su antiguo estado de bosque diverso. Estamos en el tope. Estamos en el área de la cresta ahorita. ¿Cuál es su cuenca? Tenemos que cosechar la escorrentía desde la cresta hasta el valle. No hay ningún tipo de estructura para cosechar el agua de lluvia. Ningún tipo de estructura para cosechar escorrentía. Así que hay menos productividad. Hay fallas en los cultivos. Antes era tierra completamente estéril. No había nada. Ningún cultivo. Ninguna productividad. Nada. Pero luego de aplicar el modelo 3040, puedes ver aquí una gran cantidad de biomasa. Hay más de 20.000 plantas en estas dos hectáreas. Hay biodiversidad que también restablecerá esta área. Las personas nativas están cosechando algunos alimentos de aquí. Algunos hongos, roedores y conejos para su subsistencia diaria. Usan este tipo de arbusto para alimentar a su ganado. Colocaron una cuadrícula sobre el paisaje, dividiéndolo en secciones de 30 pies en un lado por 40 pies en el otro. Las secciones se separan con montículos y en la esquina de cada sección hay un pozo de infiltración. Cuando caen las fuertes lluvias del monzón, la escorrentía choca contra las vermas y se infiltra. Cualquier exceso de escorrentía es dirigido hacia los pozos de infiltración. De esta manera, la escorrentía nos sale de esta área de 30 por 40 y es infiltrada al suelo, brindando soporte a una amplia diversidad de especies de plantas tolerantes a sequía, estacionales y perennes. Estoy parado en el pozo de cosecha de agua. Este es un pozo típico y como pueden ver, este es un área de 30 por 40. Este es el montículo de un intervalo de 40 pies y este del otro de 30 pies. Así que estamos en un área de 1,200 pies cuadrados. ¿Cuál es la ciencia detrás de esto? Toda la escorrentía. Todo el exceso de agua de estos 1,200 pies cuadrados se infiltra directamente a este pozo. Tenemos que independizar a las plantas del agua externa. Estas plantas tienen su agua directamente de este pozo de recarga. Crear suministros estables de agua genera suministros estables de alimentos y pueblos, comunidades y sociedades estables. El trabajo físico de DRC-SC es realmente una herramienta para justicia social. Y su elección de trabajar con las comunidades más pobres y marginalizadas en las tierras más pobres y marginales es lo que el propio Gandhi enseñó. Básicamente la comunidad pobre, las comunidades más pobres de las pobres, son básicamente tribales. Estaban obligados a migrar. Ahora tienen calidad de vida. Llevan a sus hijos a la escuela. Ahora tienen una visión para su vida. No usan la palabra permacultura. Nosotros lo llamamos agricultura ecológica, pero es lo mismo que permacultura. Pero debo decir que esta es la organización de permacultura más efectiva que yo haya visto y este video captura solo un fragmento de su trabajo. Aquí me enfoqué en proyectos de agua, pero la gama completa de su trabajo es diversa, holística y literalmente le ha cambiado el mundo a muchos pueblos en donde trabajan. DRCSC está sacando a las personas de la pobreza y acabando con la migración económica usando permacultura y agricultura ecológica. Están desarrollando seguridad alimentaria, seguridad de acceso al agua, bancos de semilla, compostaje, bosques biodiversos, pesquería saludable, cría de animales pequeños, fuentes alternativas de energía, grupos de ahorro cooperativo y resiliencia ante cambio climático para las personas a las cuales dan su servicio. DRCSC no pudo haber hecho este gran trabajo sin el apoyo de muchas organizaciones internacionales de ayuda, donantes privados del exterior, el Fondo de Adaptación al Cambio Climático de la ONU y muchas organizaciones gubernamentales y civiles de la India. Tú puedes ayudar a apoyar su trabajo también donando en su página en la red. Realmente están sacando de la pobreza a la permacultura a comunidades enteras. Dale me gusta, suscríbete y sintonízate para el próximo episodio en que viajaremos al estado de Telangana, a la granja de permacultura más antigua de la India, donde Araña Agricultural Alternative convirtió tierras perdidas de cimientos expuestos en un bosque alimenticio próspero de permacultura. Aprenderemos los secretos de parte de Narsangna Coppula de cómo convertir cimientos en abundancia. ¡No te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!